Gracias por continuar con nosotros. Pues nos acompaña Patricia Linares. Ella es coreógrafa, bailarina, maestra, promotora, digamos también, del flamenco en San Miguel de Allende. Patricia, pues muchas gracias por acompañarnos. Encantada, te agradezco mucho la invitación y pues estoy muy contenta de estar en este programa. Correcto. Hoy nos vienes a invitar a una presentación en estreno, Canela, en San Miguel de Allende, en el Teatro Ángela Peralta. Platícanos un poco de este nuevo montaje. Pues mira, es un espectáculo que tenemos la ilusión de que llegue realmente al corazón de las personas. El flamenco tú sabes que tiene mucha fuerza, tiene pasión. Una carga emocional. Una carga emocional fuerte. Muchos estados de ánimo diferentes que van desde lo más profundo hasta la alegría desbordante. Y pues es un espectáculo en el cual hemos hecho una selección de palos, se les llaman palos a los diferentes ritmos del flamenco. Y esta selección es muy bonita porque se están utilizando algunos de los palos que no siempre se ven. Como te diré, dentro del medio hay palos que son un poco más accesibles al público y todo el mundo los explota demasiado y dejan de lado otros que son una belleza y que pues no se vale. Hay que rescatarlos, hay que mostrarlos al mundo. Y este espectáculo tiene algunos de ellos que para nosotros es un gustísimo poderlo compartir con la gente. Voy a traer a tres bailaoras, dos que vienen del Distrito Federal, una que viene de Celaya. Tenemos a un gran guitarrista que nos acompaña que es Juan Rosa Sábila, guitarrista flamenco, concertista. La cantaora Silvia Cruz Lachivi. Y apoyándonos en lo técnico viene Rocío Mavarac de la Ciudad de México. Entonces vamos a montar esto que ya lo hemos estado trabajando para poderlo poner en escena y que la gente lo disfrute a lo grande. Porque el flamenco, yo creo que a los mexicanos, se nos mete por las venas y nos prende a todos. Sí, digo, algo que tenemos en común con la cultura española es precisamente esto, la intensidad de las emociones. Lo vemos en diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, platicábamos hace un momento de la herencia del flamenco en México, cómo tiene ese arraigo, pero también lo que son los aportes a la propia expresión artística que se ha acuñado en México. El flamenco tiene esto, una gran conexión con la cultura mexicana también. Yo creo que tiene mucha. Hablábamos un poco de la influencia del flamenco en las danzas de Veracruz, de Jalisco, de Monterrey, pues los zapateados. Claro que el temperamento del mexicano se va más a lo desbordante, a lo alegre, a lo festero. Y el temperamento andaluz, especialmente hablando de esa región de España, también tienen esta extroversión, pero también tienen el mostrar la parte dramática de sus vidas a través del arte. Y a través del flamenco. Entonces, pues la conexión está, siempre hay esto. Y pues, como te decía, es impresionante cómo el flamenco gusta en México. Se ha extendido muchísimo. En muchos estados hay flamenco. Bueno, a la gente le encanta. Yo pienso que en el ambiente de la danza en México, el flamenco es el que jala más gente en las temporadas de flamenco. Bueno, y reflejo de esto, me mencionabas un momento, estados como Jalisco, Monterrey, ¿qué otros más? Veracruz, desde luego, ¿no? Veracruz. Veracruz. Bueno, flamenco hay en muchas partes, te digo, hay escuelas, desde luego en Bellas Artes y escuelas particulares que hay en el estado de Yucatán. Te puedo decir, en Aguascalientes, que hay muchísimo en San Luis Potosí, en Sonora, en distintas partes de Chihuahua, de Coahuila. Bueno, yo creo que en muchísimos estados hay. Guanajuato. ¿Cuántos niveles? Guanajuato, fíjate que lo vamos a poner en un gran nivel. Mi inquietud, mira, yo tengo una escuela ahí en San Miguel, que es el Centro Cultural de Arte Flamenco. Ahí se dan clases de cante, de guitarra y de baile también. Y tenemos muy poco tiempo de estar ahí, prácticamente son cinco años que tenemos de estar en el estado, pero tenemos toda la ilusión de formar gente como hemos hecho en México, que hemos formado muchísimos artistas. Y ahora queremos abrir nuestras puertas a toda la gente del estado de Guanajuato, queremos dar mucho. Me encantaría algún día poder formar una compañía representativa del estado. Ojalá que esto se pueda. Sería fenomenal. ¿Verdad? Y pues para eso estoy trabajando mucho, difundiendo el arte como lo estamos haciendo ahora con este espectáculo y otros que hemos presentado. Y pues tratando de decirle a la gente, estamos aquí, estamos cerca, estamos en San Miguel. Los que quieran venir a vernos, pues tenemos esta escuela, este espacio flamenco ahí para generar arte. ¿Cómo nota la respuesta de los jóvenes, de los niños para integrarse a este arte? Digo niños, a lo mejor ya de una edad más o menos adecuada. Vamos, a comparación de otras disciplinas, le comentaba yo, el flamenco ofrece, digamos, una apertura mayor. Hay disciplinas dancísticas que tienen condiciones muy específicas, ¿no? Vamos, que reducen quizás la población de sus practicantes por razones, digamos, naturales. El flamenco, en ese sentido, se muestra un poco más abierto. ¿Ve usted una respuesta también, incluso de los jóvenes, para integrarse? Sí, sí la veo. ¿Cómo te puedo decir? Todo arte requiere disciplina, ¿verdad? Claro. Pero si tú les haces una clase amena, si tú no discriminas que porque si esta niña se pasó de peso o porque si solo mujeres y los hombres no, de ninguna manera esto es abierto para todo tipo de público, para todas las edades. Obviamente, si yo tuviera un grupo de personas de tercera edad, se hace, vamos a decir, el flamenco suave. Ahí se puede interpretar el flamenco y se pueden sacar emociones sin necesidad de estar haciendo los tremendos zapateados, ¿verdad? Que no podrían hacer las personas de la tercera edad. Ahora, los niños, pues hay que introducirlos de a poco a poco, empezando por cosas de clásico español que ellos puedan sentir más accesibles a su inteligencia, a su entendimiento y empezarles poco a poquito a meter los ritmos del flamenco para que cuando estén un poco más grandes ya ellos sientan si realmente es por ahí donde les llama o no, ¿verdad? Pero está abierto, la respuesta que tengo en los grupos de niñas es maravillosa, les encanta, jugamos bastante porque hacer las cosas lúdicas hace más fácil que los niños aprendan, ¿no? Y hacerles siempre sentir bien, que ningún niño puede ser más importante que otro, todos son iguales. Lo mismo en las clases, somos, es eso, somos un somos y no es que yo soy y aquellos no son, no. Aquí se integra todo el mundo, se les hace sentir bien y eso es muy importante. Cuando te sientes bien, das más. Exactamente. Aprendes mejor. Se ponen todas las condiciones para que el aprendizaje sea lo más lúdico, divertido y este, vamos, que le aporte finalmente esto, ¿no? Que el arte le da finalmente a los jóvenes, que es una posibilidad de válvula de escape de estas emociones, todo lo que sienten y el flamenco, la verdad que es una disciplina, vamos, más que adecuada para ello, ¿no? Sí. Recuérdenos entonces, ¿dónde, a qué hora y cuándo sería la presentación de Canela, el estreno? Claro que sí, mira, Canela se estrena, con el favor de Dios, en el Teatro Ángela Peralta, el próximo 12 de marzo a las 20 horas. Y pues todos están cordialmente invitados, creo que les va a encantar porque hemos puesto el alma entera, como siempre lo hacemos en cada espectáculo, ¿no? Y mucho cariño, mucha pasión y sobre todo esto que tenemos los artistas, que es esa necesidad de dar, ¿no? Exactamente. Y ofrecerle al mundo lo que hacemos, como digo, no venimos a que nos aplaudan, venimos a dar, ¿sí? Y el aplauso pues ya es el pilón. Ya es ganancia. Perfecto. ¿Algún costo para la entrada? Sí, hay varios costos, ay, a ver si me lo sé de memoria, me parece que el más alto es 250, 200 y 150. Perfecto, ahí tenemos el cartel en la pantalla. Pues bien, maestra Patricia Linares, muchísimas gracias por compartirnos un poco del flamenco, la esperamos cerca, la esperamos pronto de regreso y muy pendientes de su trabajo y de lo que él finalmente ofrece y aporta a la juventud. Muchas gracias. Y a la población en general. Muchísimas gracias por este espacio y pues pronto, primero Dios, estaremos con otro espectáculo por acá. Perfecto. Muchas gracias a ti. Patricia Linares estuvo con nosotros. Vamos a unos mensajes, regresamos.